Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Bueno. Bueno. Pues existen diferentes técnicas para realizar una reinserción foveal del fibrocartilago triangular. Posteriormente creo que el doctor Mantovani nos va a hablar de la técnica que él ha diseñado y que él emplea. Y yo voy a poner un par de ejemplos más. Como son una técnica de reinserción a través de un túnel transóseo lunar y una reinserción foveal con una visión directa de la articulación radiocubital distal. En primer lugar la reinserción foveal con un túnel transóseo cubital. En esta técnica a través del portal CISER y de una pequeña incisión lunar vamos a introducir una guía en C en la que podemos hacer o bien un túnel único o bien dos perforaciones con la guía nueva de Nakamura que facilita bastante la técnica. Bueno en cualquier caso a través de un túnel cubital vamos a introducir dos agujas de formas consecutivas. En una primera aguja vamos a introducir una sutura de alta resistencia que esta aguja va a atravesar el fibrocartilago y vamos a recuperar esa sutura a través del portal CISER. Posteriormente en otro punto diferente atravesamos el fibrocartilago en este caso con una lazada o con un loop de nitinol de un sistema de suturelaso. Vamos a tener tanto la sutura como el loop de nitinol a través del portal CISER. Introduciendo la sutura a través del loop y traccionando desde el túnel cubital vamos a pasar esa sutura a través de dos puntos diferentes en el fibrocartilago triangular. Como estamos viendo en la imagen retiramos la aguja y traccionando el loop ya tenemos la sutura pasada a través del tejido del fibrocartilago. Ahora tenemos que fijar esa sutura a través de un punto transocio o bien mediante un implante. Vamos a fijar esas suturas a nivel metafisario en el cúbito completando así la fijación y la reparación a fovea del ribrocartilago. Una técnica diferente es esta que es una reinserción foveal con visión directa de la articulación radiocubital distal. Es una técnica que publicamos hace tres años en la revista iberoamericana de cirugía de mano. Podéis consultarla en esta revista. Es una técnica en la que vamos a tener una visión directa de la articulación radiocubital distal. Una visión directa artroscópica y por lo tanto vamos a hacer una reinserción foveal completamente artroscópica. Pero además anatómica porque vamos a tener esa visión directa de la fovea y en el punto en el que vamos a realizar la reinserción. Aquí tenemos dos ejemplos. En la parte izquierda una fovea íntegra en la que vemos el fibrocartilago que está insertado a nivel óseo. Y en la imagen de la derecha una lesión foveal con una inserción del fibrocartilago triangular que está arrancada de su lecho de inserción. Y en este caso sería una desinserción foveal que deberíamos reparar. Esta técnica como he comentado nos permite tener esa visión directa de la inserción foveal del fibrocartilago triangular. Del lecho donde vamos a hacer la reinserción y por lo tanto va a ser una reinserción más anatómica. Vamos a realizarla a través de estos portales. El portal 3-4, el portal 6-R y dos portales que dan acceso a la articulación radiocubital distal. Un portal dorsal, un portal distal volar o foveal directo. Este es el ejemplo que vamos a ver del vídeo de una lesión proximal del fibrocartilago triangular. Vemos las imágenes cartoscópicas con una lesión proximal. Vemos el test del gancho que hemos comentado antes. El test del fantasma en el que podemos levantar el tejido hasta la primera hilera del carpo. Pasamos a tener una visión radiocubital distal mediante un portal dorsal. Vemos la lesión foveal obvia en la que está arrancada la parte foveal del fibrocartilago triangular. Vamos a completar la exploración con un portal volar que puede realizarse o bien de dentro a fuera como tenemos en la imagen o bien de fuera adentro mediante una aguja y un mosquito. Vamos a introducir en primer lugar el saber para limpiar todos los restos de fibrosis y identificar el lecho de inserción. Aquí tenemos el palpador en el que estamos identificando el lecho de inserción a nivel de la fovea en el que debería haber tejido insertado y como vemos pues no lo hay. El fibrocartilago en este caso está lesionado a ese nivel. Vamos a quitar todo ese tejido de cicatrización y acruentar el lecho de inserción para posteriormente realizar la reinserción justo en ese punto. Vamos a pasar en dos puntos diferentes del fibrocartilago una sutura de alta resistencia y la estamos extrayendo un primer cabo por el portal 6R. Retiramos la aguja y volvemos a introducirla a través del tejido del fibrocartilago y volvemos a recuperar ese segundo cabo de la sutura por el portal 6R. Tenemos los dos cabos que atraviesan el fibrocartilago y salen por el portal 6R. Y ahora con visión directa vamos a localizar esa zona de inserción foveal del fibrocartilago brocamos en esa zona, ponemos una aguja guía, brocamos con visión directa desde los portales foveales o los portales radiocubitales distales. Brocamos, ya tenemos la perforación. En el punto donde vamos a hacer la reinserción vamos a emplear un anclaje sin nudos. Pasamos, pasamos esas suturas a través del anclaje y manteniendo la tensión de las suturas introducimos el anclaje de nuevo con visión directa en la perforación que hemos realizado. Impactando el anclaje lo que realizamos es completar la reinserción en la fobia del fibrocartilago triangular, de ese componente proximal del fibrocartilago triangular. Retiramos el mango del anclaje y quedan las suturas y el tejido que está completamente reinsertado a nivel de la fobia. Bueno, y como conclusiones, cosas importantes que llevarse a casa. El fibrocartilago triangular con esas dos porciones que hemos comentado que tiene, la porción distal que se encarga de la transmisión de cargas, pero sobre todo esa porción proximal del fibrocartilago con los ligamentos radiobinares que van a proporcionar la estabilidad, la articulación radiocubital distal, que van a ser el estabilizador principal de esta articulación y que es importantísimo en la exploración y el diagnóstico de lesiones a ese nivel porque son lesiones que pueden llevar más adelante a complicaciones por esa inestabilidad articular. La artroscopia es vital, es el gol estándar para confirmar el diagnóstico clínico de una lesión del fibrocartilago con o sin esta inestabilidad radiocubital distal y es básico conocer las técnicas artroscopicas para el tratamiento de estas lesiones del fibrocartilago. El uso de los portales que nos dan acceso a la articulación radiocubital distal nos va a proporcionar una información extra y una información directa de la lesión y de la localización de la fobia. Va a ser necesario para cualquier reparación o para cualquier sutura, tanto capsular o reparación a nivel de la fobia, un buen estado del tejido del fibrocartilago triangular y un potencial de cicatrización óptimo del mismo porque esto nos va a llevar a un mayor éxito, a un mayor tasas de éxito de la reparación. Los tejidos que están lesionados de forma crónica y que son friables y con mal estado, evidentemente la cicatrización no va a ser la buena y a pesar de una buena técnica no vamos a conseguir un buen resultado. Y bueno, tenemos que también, aunque no lo hemos comentado, puede emplearse la escopia en las técnicas transóseas. O si se tienen dudas a la hora de localizar la fobia y no se consigue una buena visión a nivel de la articulación radiocubital distal, evidentemente hay otras técnicas como luego van a ver. Lo que les he enseñado son las técnicas que con más frecuencia suelo emplear. Bueno, y esto ha sido todo respecto a mi exposición. Yo quería enseñarles o anunciarles un curso que vamos a hacer en Valencia en noviembre de este mismo año, del año 2019. Aquí tienen la lista de ponentes que están confirmados y en esta página web pueden tener toda la información del programa. Sería un honor recibirles a todos ustedes en Valencia y que conocían esta preciosa ciudad del Mediterráneo. Quedan todos invitados y bueno, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Ha sido un placer y hasta pronto. Bueno, una excelente conferencia a la que nos envió el doctor Carratala. Ahorita vamos a continuar entonces con el doctor Gustavo Mantovani. Desde Brasil, doctor Mantovani, buenas noches. Ya está el doctor Mantovani en vivo. Vamos a dejarlo aquí. Hola, buenas noches. ¿Me oye? Sí, se le oye perfecto. Me escucha. Qué bueno. A ver si comparto o... ¿Sara comparte mi pantalla o yo lo comparto? Sí, tiene como compartirlo. Compartalo usted, doctor. ¿Yo? Sí, señor. Entonces, un ántimo, un instante. Ya. ¿Se ve? Sí, señor. Se ve perfecto. Bueno, excelente charla de Vicente. Como siempre, es para mí también un honor muy grande de estar ahí, la oportunidad de hablar con ustedes y compartir la experiencia. Gracias por esa invitación. Gracias por esa invitación. Creo que es una iniciativa muy interesante de Asocimano y creo que este modelo de presentación es el futuro. Facilita mucho el contacto de los médicos, de los cirujanos, de los expertos por todo el mundo y sin tener la necesidad de viajes, de costos mucho extensivos. Entonces, bueno, después de esa charla de Vicente, creo que no hay mucho que aportar de los principios básicos y de las cuestiones básicas respecto a las lesiones. Y Vicente también, como siempre, fue muy completo en cerca del tratamiento y los distintos tipos de lesiones y opciones técnicas. Y, por supuesto, lo que me queda es aportar un poquito más, sobre todo para las lesiones inestables, las lesiones de la parte proximal del fibrocartílago, o sea, la inserción foveal, que para nosotros son las lesiones más complejas, un poco más difíciles de tratar porque requieren un abordaje, sobre todo de reinserción en el hueso y porque también comprometen biomecánicamente con una estabilidad de la radio cubital y, por supuesto, los síntomas y las quejas de los pacientes son mucho más demandantes que las lesiones superficiales. Entonces, yo hace un rato trato de las inestabilidades de la radio cubital, sobre todo en las fracturas de muñeca, en las fracturas de radio distal, con una manera, una técnica muy peculiar. Es una técnica que ya publicamos hace un tiempo, creo que en 2010, ese paper fue publicado. Era una técnica que utilizábamos ya, creo que casi 10 años antes, con un suceso clínico muy interesante porque es una técnica muy sencilla. Y la verdad es que lo que hicimos después con la experiencia con la artroscopía de muñeca fue simplemente adaptar esa técnica a la técnica artroscópica. Entonces, ese es un dibujo del paper que publicamos donde se ve cuán sencillo es una amaración del complejo del fibrocartílago como una sutura en 8 o un cerclaje donde se pasa un punto transocio al nivel del cuello del cúbito. Y los hilos que amargan en el complejo del fibrocartílago pasan uno por cada lado del estiloides y eso es lo que da la estabilidad de la sutura respecto a mantener el centro de rotación en la fobia o el centro, el pego principal del tejido en la fobia. Entonces, lo que hicimos fue simplemente adaptar esa técnica a una técnica artroscópica. La primera tentativa, la primera intención en hacer esa técnica fue utilizando esa técnica de lazo como Vicente mostró en uno de sus casos donde nosotros entramos con la aguja en una de las bandas de los ligamentos radiocubitales. Entramos, cogemos por el portal, salimos un poquito abajo del tejido y volvemos con la aguja adentro de manera que se forma un lazo. Entonces, un poco distinto de la técnica abierta que he mostrado en el dibujo al lado, es una técnica donde empezamos haciendo un doble lazo para tener un poco más de fuerza, un poco más de consistencia en la sutura. Esa es una animación que muestra, creo que de una manera más sencilla y más visual exactamente lo que hacemos. Los portales principales que utilizamos como Vicente son los portales radiocarpales, el 3-4 y el 6-R, utilizamos el portal radiocubital distal, sobre todo para hacer el desbridamiento de la región foveal, el DF, el Direct Foveo Portal, que es el portal accesorio de la radiocubital distal, y una incisión lateral donde se va a hacer la maría, el punto transorcio. Entonces, la primera inspección, se detecta que hay una inestabilidad y una lesión profunda del fibrocartílago. Con los portales radiocubitales, ahí se ve, con el shaver por el portal DF, como Vicente mostró, hacemos el desbridamiento de la inserción foveal, para secruentizar una lesión crónica y poder tener la cicatrización. Por ese portal lateral es donde vamos a pasar las suturas. Entonces, esa es la técnica primera que hicimos, es ese doble pasaje con un lazo. Entonces, hacemos primero un doble pasaje con un lazo por una banda palmar de los ligamentos, y después un doble pasaje con un lazo en la banda dorsal. Sacamos los hilos, uno tras cada lado del estiloides, y hacemos la sutura en la región del cuello del cúbito, teniendo esa fijación muy estable, muy fuerte del fibrocartílago junto a la fobia. Ahí te muestro un video de un ejercicio que hicimos en uno de los cursos de artroscopía de muñeca cadavérico, donde se puede ver un poco los pasos de la técnica con la visión artroscópica y también con la visión externa. Entonces, ahí se ve el portal, la incisión lateral. Hacemos ahí la disección con un mosquito, bien justo al hueso, para que no tenemos ningún tejido entrapado sobre la sutura. Ahí vemos la aguja que va a ser el primero lazo por la banda ligamentar palmar. Entonces, se saca el primer hilo por el portal 6R. Y ahí se saca la aguja un poco y la vuelta la vuelve a inserir en el fibrocartílago de manera a hacer como un lazo. Y ahí se tienen las dos puntas de la sutura saliendo por el portal 6R. Después de eso, lo que tenemos que hacer es recuperar esa sutura por la incisión lateral que hicimos con el mosquito. Entonces, se mete el mosquito por la incisión lateral y de una manera que va muy justo, muy cerca del hueso, palpando el hueso por uno de los lados del estiloides, del cúbito, y se recupera la sutura por la incisión lateral. Después, se hace lo mismo con la otra banda del ligamento. En ese caso, hicimos primero la banda palmar. Entonces, después vamos a repetir la misma técnica, pero en la banda ligamentaria más dorsal. Entonces, se ve ahí el primero lazo en la parte más palmar del complejo del fibrocartílago. Y se repite los mismos pasos intentando tomar los ligamentos de la banda dorsal de los ligamentos radiocubitales. Entonces, saca primero la punta del hilo por el portal 6R, se saca la aguja solo abajo del complejo del fibrocartílago y la inserta de nuevo, pero un poquito lejos del primer punto, de manera a formar y tener un tejido interpuesto en estos dos pasajes y hacer ese lazo que va a mantener esa sustancia de tejido muy fijo en su sutura. Y ahí recuperamos esta nueva pasaje, también por el portal 6R. Ahí es un video que no está muy editado. Ahí se ve un poquito la dificultad de sacar el hilo. Bueno, ahí ya está, se saca la aguja y tenemos los dos hilos pasados. Uno en la parte más cubital, perdón, uno en la parte más palmar y el otro en la parte más dorsal de los ligamentos radiocubitales. Y por el final, con el mosquito, se va muy pegado al hueso del cúbito, pero ahora en la parte dorsal del estiloides, el importante es eso, cada sutura tiene que pasar por uno de los lados del estiloides. El estiloides que va a servir como una barrera natural, un entrepuesto que va a separar esas dos suturas y mantenerlas simétricamente aisladas de la fobia, de manera que se va a pegar la parte central del fibrocartílago exactamente sobre la fobia. Ahí se ve la recuperación del hilo por la parte dorsal del estiloides. Una vez hecho esto, solamente hay que hacer es la sutura en el cuello del cúbito y se ve que cuando se tensiona, ya se recupera muy pronto la estabilidad de la radiocubital y esto es un señal clínico sencillo y muy eficiente de que tu sutura es eficiente y que la técnica está bien, está bien hecha y que tomaste lo tejido correctamente y que tiene todo para funcionar. Ahí como pasamos un punto transóseo con la ayuda de una aguja, pasamos la banda dorsal por el agujero más palmar del hueso y hacemos la sutura esa con un aspecto de cerclaje, un aspecto de 8 para se quedar bien fija en el hueso. Un truco, un tip importante de esa técnica y que yo ya tuve afortunadamente una complicación es intentar hacer esa sutura transósea un poquito abajo del cuello ya donde hay el hueso cortical, no hacerla muy distal donde hay hueso metafisario y en los agujeros transóseos no hacerlos muy cerca. O sea, intentar tomar toda la circunferencia del cúbito porque la complicación que yo tuve en un paciente fue que el hilo cortó el hueso en las semanas siguientes de la cirugía. El paciente se forzó un poco la muñeca, la movimentación y el hilo se cortó el hueso y se soltó la sutura. Bueno, ahí ya muestro un ejemplo clínico que se puede ver bien la versatilidad de esa técnica. Es interesante ese caso porque es una técnica que se fue utilizada en un caso que pensábamos que no sería posible hacer la reinserción. Perdón, ese es prácticamente igual al otro. Ahí ves, se ve el ghost sign. Es un caso de ATSI tipo 3, o sea, parte superficial normal, parte foveal desinserta. Ahí se ve el debridamiento foveal. Primeramente el tejido del fibrocartílago, se debrida, se cruentiza la parte blanda del fibrocartílago y después con un burro se hace la cruentización de la fovea y después la sutura como ya mostré. Le voy a pasar el otro. Ahí tenemos una variación de la técnica para que se pueda quedar un poco más sencilla. Que es hacer una sutura única con un pasaje simple, con un lazo y una sutura simple. O sea, pasa por un lado del estiloide directamente por la incisión lateral con la aguja un lazo, con la otra un hilo simple. Después el lazo saca el hilo simple y ya tienes un pasaje único, un lazado único. Eso se queda muy parecido, muy similar a la técnica que hacemos abierta. Este es un dibujo que muestra el aspecto tridimensional de cómo sería ese pasaje. El importante es cuando entras con la aguja, es que la aguja hay que estar tocando el hueso y muy cerca del hueso para que no trapes tejido como del extensor, un al del carpo o algún otro tejido blando entre la sutura. O sea, la aguja hay que tocar el hueso por todo el trayecto, pero no es necesario que sea transosio. Se puede hacerlo around the stylus, circulando el estiloides. Y ahí se ve un video que se muestra bien esta técnica, lo paso principal. Ahí se ve el sinal del fantasma, el hook test positivo. Se ve el fibrocartílago casi saliendo allí en la zona, el palpador casi saliendo en la zona central, por ahí. Ahí se ve ya el primero hilo pasado por la parte un poco más palmar del fibrocartílago. Entonces, un hilo único, un hilo simple. Se saca por el portal 6R y después, un poco más dorsal, se pasa una aguja simple con un lazo. Si uno no tiene un suture lazo, un material especial para eso, una aguja simple con un hilo un poco más delgado, se puede hacer ese pasaje. Ahí vemos con un hilo de nylon, solo para hacer el lazo. Ahí se ve. Después se pasa por la parte externa, el hilo simple por dentro del lazo del nylon y el nazo del nylon se va a recuperar el hilo simple completando el punto. Una extremidad del punto va a estar pasando por la parte palmar del estiloides y la otra extremidad pasando por la parte dorsal del estiloides. Y cuando se hace la sutura transósea, se tiene una estabilidad, una fuerza muy buena. Ahí se ve el palpador ya con el fibrocartílago reinsertado y muy estable con una estabilidad clínica que se percibe en el momento de la cirugía. Ahí se ve el caso ese que mostré ahora. Es un caso recién. La inestabilidad preoperatoria. Y ya eso fue incluso esa semana con pocos días postcirúrgico. Tiene ya recuperado la sensibilidad. Ahí estoy mostrando los portales que se utilizaron. Y la estabilidad que se recuperó prontamente. Y ahí el postoperatorio nosotros en general dejamos con una órtesis que permite la movilidad del codo y solamente se bloquea la pronosupinación por cuatro semanas y después una rehabilitación hasta las seis a ocho semanas cuando empezamos a dejar al paciente volver a la carga y ocho semanas al deporte. Bueno, era lo que tenía para agregar. Los invito a conocer la IWAS, una sociedad muy dinámica y muy rica científicamente que tiene sus propios cursos. Acá en Latinoamérica tenemos cursos de la IWAS. Acá en Brasil, en Barretos, en el IWAS y también en Chile. Y una invitación a todos vosotros que tengan la curiosidad y de profesorar la técnica artroscópica, que pueden entrar en contacto conmigo o de otros colegas de la IWAS. Y es un gusto mucho grande de compartir nuestra experiencia. Gracias nuevamente por la invitación y hasta luego. Bueno, doctor Mantobani, muchísimas gracias. Una muy excelente conferencia. ¿Sara, sí me están escuchando? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Bueno, una muy excelente conferencia, doctor Mantobani, bastante interesante. Al final recuerden, por favor, a los que tengan dudas, pueden compartirlas todas a través del chat. Recuerden que el doctor Caratala, para los que llegaron un poco tarde, no está presente. Su conferencia fue grabada, pero podemos hacer toda la sesión de preguntas y respuestas entre todos los participantes del panel y también, obviamente, el doctor Torres y el doctor Mantobani. Doctor Carlos Torres, muy buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, ya lo escuchamos, perfecto. Buenas noches a todos. Pues, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, para mí es un honor muy grande no solo estar con todos ustedes en el webinar, sino compartir con colegas como Vicente, como Gustavo, que nos aportan mucho. En este momento, pues, estoy tratando de compartir pantalla. Ahí ya están viendo, ¿ahí ya están viendo? Sí, ya estamos viendo. Listo. Entonces, vamos a hablar sobre la reconstrucción secundaria de los estabilizadores de la radiocubital distal. Ya los colegas hablaron de toda la cantidad de tratamientos que hay para los diferentes tipos de lesiones, pero llegamos al punto en el que no es reconstruible el ligamento, no se puede reenclar, no se puede hacer la estabilización primaria. Entonces, nos vemos obligados a hacer un tipo de reconstrucción secundaria. Ya vimos la clasificación de Atzei y Lucchetti que la mencionaron. Entonces, nuestro problema está en esta clase 4, donde hay una inestabilidad severa, donde el fibrocartílago está roto, pero no tiene un buen potencial de cicatrización. Aún tenemos cartílago bueno, entonces, por lo tanto, la indicación es hacer una reconstrucción de los estabilizadores primarios y lo que se recomienda es un injerto tendinoso. Desde otra perspectiva, nos podemos hacer las preguntas es si el cartílago está intacto y si el fibrocartílago es reparable. Y este es nuestro grupo de pacientes. Todavía tenemos cartílago bueno, o sea, podemos recuperar la articulación, entonces la idea es hacer la reconstrucción con un injerto. A manera histórica, pues, se han definido, se han descrito técnicas indirectas, pero pues, como ya todos sabemos, tienen la desventaja que no reconstruir el estabilizador primario, sino reconstruir estabilizadores secundarios y no nos dieron muy buen resultado con el paso del tiempo. Esta es, digamos, que nuestra técnica que ha sido como el estándar de oro en los últimos años, que es el injerto tendinoso, tratando de emular los ligamentos radiocubital, distal, palmar y dorsal, haciendo un poquito de justicia histórica. Nosotros acá en Latinoamérica generalmente la conocemos como la técnica de Adams, porque nosotros consumimos más literatura norteamericana, pero en realidad es descrita por Manzat desde 1983. Adams la populariza aquí en nuestro medio y por eso es que tiende a conocerse con ese nombre. Esta técnica fue escrita, obviamente, abierta, con sus indicaciones, con sus resultados, sus tipos de fijación, pero pues, obviamente, con la técnica, con el advenimiento de las técnicas arroscópicas, vemos que no solo nos mejora el diagnóstico para la indicación del procedimiento, sino la posibilidad de hacerla con una mejor recuperación para el paciente. Entonces, nosotros recomendamos realizar artroscopia seca, es decir, siempre el campo artroscópico está completamente seco, si necesitamos hacer irrigación, vemos ahí como sale en el video, el agua que entra sale, pero nuestro campo permanece seco para poder tener mejor visualización y no tener complicaciones secundarias a esto. Vamos a utilizar una incisión dorsal y una palmar pequeñas que es por donde va a entrar nuestro túnel que va en el radio y las incisiones del lado cubital para hacer la fijación al cubito de nuestro injerto tendinoso, aparte de los portales artroscópicos que son el 6R o el 3-4 y el 6R también se puede cambiar por el 4-5, dependiendo, entonces 6R, 3-4, nuestro montaje, nuestro setup, vemos ya los portales identificados, los ayudantes, este es nuestro tractor de muñeca que permite ecualizar el brazo, no solo en el sentido sagical, sino todos los sentidos para poder utilizar la fluoroscopia, para tener precisión en este sentido. Una vez que hemos hecho el diagnóstico artroscópico, ya lo miramos, tomamos nuestro injerto tendinoso, nosotros recomendamos tomarlo con esta técnica que es bastante fácil, es poco traumática para tenerlo en cuenta y una vez que hemos hecho nuestro diagnóstico, hacemos la incisión pequeña desde palmar o de dorsal, como lo prefiera y con una aguja, identificamos la zona donde queremos hacer el túnel, la aguja, nos sirve como la camisa para poner la guía de nuestra broca canulada, como lo vemos acá, entonces hacemos la perforación y una vez que hacemos la perforación del radio, con la misma técnica de la aguja, identificamos la zona donde va a ir nuestro túnel cubital. Es importante agregar que más adelante lo daré, la técnica original o la técnica clásica es con un túnel en el cubito, pero como Gustavo lo mostró, también es muy útil utilizar técnicas alrededor de las estiloides, aquí también es muy válido el concepto que nos indica Gustavo, porque muchas veces la broca que uno necesita para perforar el cubito muchas veces es 3-5 y si ustedes ven, la cercanía a las estiloides y la cosa puede llevar a que tengamos una complicación de fractura intraquirúrgica. Posterior a eso pues hacemos el paso del tendón desde el túnel radial de dorsal a palmar y luego lo recuperamos por el lado cubital con la asistencia de la artroscopia. Entonces la idea es que este tendón abrace parte de los ligamentos sudlocarpeanos para poder tener como un poquito más de contención y una vez que lo tenemos ahí entonces observemos ya como es el paso artroscópico del tendón en el video observamos los ligamentos sudlocarpeanos ahí que están siendo abrazados y vemos cómo pasa nuestro tendón bajo visión directa y sabiendo exactamente qué estructuras somos las que estamos tratando de reconstruir. Este es el paso del componente palmar de nuestra reconstrucción y vemos en la foto cómo están ya los dos cabos del tendón recuperados listos para hacer la fijación. Esta es la manera como lo recuperamos una vez que están pasados puede ser a través de un lazo o a través de de una mosquita como nos decía también Gustavo y observamos y ya posteriormente viene a la fijación aquí quiero detenerme un segundito porque la técnica clásica habla de la fijación a través de un túnel hecho en la metáfisis del cúbito aunque ha venido en popularidad otras técnicas que pueden usar un tornillo de interferencia que es la que hace Atzei y Lucchetti y la utilización de un anclaje no se sabe pues no hay evidencia suficiente para saber cuál es mejor pero pues estudios biomecánicos muestran que colocar un anclaje en la metáfisis del cúbito y amarrar nuestro cabo terminoso podría dar por lo menos en un modelo cadáverico más resistencia pero pues hasta ahora pues las técnicas tradicionales nos han funcionado bien que es lo que les mencionaba puede ser a través del túnel around the stylus alrededor de las tiroides o los túneles óseos clásicos el cuidado posoperatorio es cuatro semanas con una pinza de azúcar bloqueando pronosupinación después se cambia a cuatro semanas con férula corta con esa férula corta ya hemos iniciado terapia y le permitimos al paciente iniciar actividades de esfuerzo sobre todo los cizallantes en la radiocubital distal hacia la semana 8 vamos a revisar algunos casos este es un paciente físico-culturista de profesión que tuvo un accidente de tránsito tuvo un trauma cizallante un trauma por aplastamiento con rotación forzada esta fue una reconstrucción que se hizo en agudo fue a los tres días del trauma porque si observan la fractura no sobre la abulsión de la estiloide sino una fractura con minuta y esto es lo que se ve en la artroscopia ese flap que ven eso es el ligamento lo cartero pero ese flap que ven son los restos que queda del sidrocartilago o sea en realidad no hay fibrocartilago lo que vemos al fondo es ya la cabeza del cubito el palpador le está tocando y fíjense como haciendo una tracción muy suave con el palpador se ve como balotea la cabeza del cubito entonces en este caso no hay fibrocartilago que anclar y a pesar de que son tres días del trauma la indicación es hacer la reconstrucción con nuestro injerto tendinoso ya como les había observado en la técnica el paso de los tendones la fijación al cubito en este caso fue relativamente tocó hacer un poco una variación porque como la estiroides estaba tan con minutas nos vimos forzados a retirar fragmentos y colocar un anclaje directo en la zona acuente del hueso que de pronto como les voy a mostrar más adelante contribuyó a la estabilidad que conseguimos esta es la paciente que les mostré en el caso de ejemplo a los dos años de posoperatorio esto es una paciente que tuvo su trauma patinando y consulta para su reconstrucción más o menos unos dos años después de su trauma este es dos años después de la cirugía vemos que por lo menos los arcos de movimiento se encuentran conservados y hay estabilidad a pesar de que hay algo de la actitud se observa un tope adecuado a la paciente sin ningún tipo de síntoma y con sus arcos de movimiento completo sus cicatrices también en buen estado ese es el paciente que les comenté el paciente siguió en su trabajo como entrenador de gimnasio entonces se observan como tenemos cargas y sallantes sobre la radiocubital distal sin ningún tipo de dolor y no le ha impedido seguir realizando su trabajo entonces el paciente lo que nos demuestra que sí es posible obtener una estabilidad satisfactoria no tanto como para para mantener para labores de baja demanda sino es posible también recuperar para labores de alta demanda qué se obtiene con esta técnica llama mucho la atención de que en la mente de todos nosotros cirujanos de mano está esta técnica el Adams o el Mansat pero al uno revisar la literatura se encuentra que las publicaciones no son con muchos casos ni son publicaciones que tengan una evidencia muy contundente por ejemplo la publicación de AXEI en el Journal Europeo de Cirugía de Mano es una publicación sobre 11 pacientes y lo que muestra es que sí hay mejoría en los puntajes de muñeca en el DASH en el Mayo Business Corps mejora la fuerza de pinza mejora todos los parámetros incluyendo estabilidad este es otro artículo también de 15 pacientes que publica el IJU un autor de Oriental que es la Peugeot C que nos llama la atención es que menciona que tuvo dos rupturas del injerto ya después mira después del año doctor AXEI también menciona dos rupturas de injerto en su serie que tuvo que hacer revisión quirúrgica pero llama la atención que todos por lo menos la gran mayoría retornan al trabajo y que pueden tener tener como esa estabilidad necesaria para para recuperar sus labores concluimos que pues es una técnica lógica porque trata de reconstruir lo más parecido a la anatomía el estabilizador primario es consistente en la parte quirúrgica de técnicas reproducible reconstruye los estabilizadores primarios como dijimos indudablemente la artroscopia brinda muchas ventajas tanto en diagnóstico como en pertinencia del tratamiento y mejorar en sí la técnica como toda técnica tiene sus cosas buenas sus cosas malas las curvas de aprendizaje la posibilidad que se presenten complicaciones en las perforaciones de los túneles hay que ser muy cuidadoso y decirles que por lo menos en nuestras manos ha tenido ha tenido buenos resultados y la recomendamos muchísimas gracias ya estamos listos muchas gracias doctor Torres por su excelente conferencia ya vamos a llegar a la parte final de nuestro webinar en el cual ya vamos a empezar nuestra sesión de preguntas y respuestas todos pueden participar bastante interesante y bueno vemos cada vez que más el manejo de este tipo de lesiones se está enfocando más hacia el manejo artroscópico más que abierto por lo menos en mi experiencia y yo pienso que en la experiencia que hemos adquirido muchos de los que nos dedicamos a artroscopia probablemente se nos hace más fácil manejo de estas lesiones haciéndolo artroscópicamente que de forma abierta de todas formas todo está aquí abierto para la discusión quienes quieran hablar acerca de algo sobre manejo abierto las preguntas que tengan por favor pueden hacerlas aquí estamos con el doctor Manto Daniel y el doctor Torres listos para poder empezar la discusión entonces por favor todos pueden participar ahora no no tenemos preguntas de nadie del panel una pregunta que yo sí tengo doctor Mantoani respecto a la a la rehabilitación en el tipo de técnica que está realizando usted los pacientes los deja inmovilizados cuatro semanas a las cuatro semanas ya los los pone a mover usted limita un poco más de tiempo los movimientos hacia pronación o deja que los pacientes puedan hacer todo el arco de pronosopinación completo después de las cuatro semanas de hacer este tipo de reconstrucción ligamentaria bueno Julián como como he dicho esa técnica around styloid yo simplemente la adapté de la técnica que yo hacía en 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 los casos de radio de fratura de muñeca de radio distal abierta y la experiencia clínica que yo tengo con los casos que hago esa sutura en de manera abierta es de dejar los pacientes sin ningún tipo de inmovilización desde los primeros días posoperatorios con un resultado muy bueno ¿por qué? porque la sutura que yo hago abierta es con un hilo muy fuerte un etibón de muy 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 fuerte y en el intraoperatorio cuando uno hace la pronosopinación con la incisión abierta y mira que no hay una tensión de la sutura o sea las fuerzas que podrían tirar el fibrocartílago fuera de la de la fobia no son fuerzas que se van a a a a actuar en una pronosopinación fisiológica esas fuerzas se van a actuar en una fractura de muñeca o en un trauma con una hiperextensión con una un alto grado de energía entonces eso me daba una confianza muy grande de dejar ese espacio pacientes abiertos de sutura abierta sin restricción de pronosopinación por supuesto las primeras dos semanas tienen un dolor que los limita y no hacer mucho movimiento pero naturalmente el dolor se va mejorando y se va mejorando la movilidad y con eso la recuperación era muy rápida y muy muy pronta yo empecé a hacer los casos artroscópicos y utilizar la misma el mismo protocolo dejar los pacientes sin inmovilización hasta que tuvo esa primera complicación del hilo que cortó el hueso y ahí como todos nosotros cuando tenemos una complicación nos quedamos cobardes y empezamos a inmovilizar más entonces ahora yo por prudencia lo dejo cuatro semanas con una órtesis que limita solamente la pronosupinación que deja libre la flexo extensión del codo y después de esas cuatro semanas me siento muy seguro de dejar al paciente ya empezar el gano de pronosupinación la única restricción que hago son los esfuerzos y las actividades de impacto como deportes o de demanda más más fuerte excelente doctor muchas gracias bueno los que quieran hacer preguntas tienen opción ya de desbloquear sus micrófonos y pueden hacer las preguntas directamente aquí por ahora leo una del doctor Fabio Tandré que nos pregunta que pregunta el panel acerca del momento de hacer la fijación del fibrocartílago en qué posición deben poner la muñeca y cuál es la posición en la que se debe inmovilizar la muñeca después de la cirugía doctor Mantobani que recomienda al respecto perdón que yo estaba haciendo una pregunta Carlos ahora yo no no escuché ahí la tenemos que preguntan que en el momento de hacer la fijación del fibrocartílago en qué posición debe tener la muñeca y en cuál posición deben dejar inmovilizada la muñeca después de la cirugía como había dicho yo pienso que la sutura es muy es muy estable y y me me gusta y me yo prefiero dejar la muñeca en neutro yo no creo que sea necesario una supinación forzada como vemos en técnicas antiguas y recomendaciones de lesiones o de tratamiento conservativo para lesiones de inestabilidad donde se fuerza una estabilización mecánica de manera a preservar y mantener los ligamentos en su sitio hasta la cicatrización yo creo yo creo que la reinserción tanto con arpones o punto transocio es el fuerte suficiente para que la muñeca en una posición neutral no te va a demandar un esfuerzo tan grande la sutura y que no te va a comprometer la cicatrización yo creo que si uno piensa que es necesario todavía mantener una supinación máxima para mantener la articulación reducida y estable el suficiente para una cicatrización probablemente la técnica no está tan segura y probablemente el riesgo de que haya una complicación después puede ser más grande entonces yo creo que hay que tener la confianza de que la técnica es segura y en la posición neutral el paciente tiene un postoperatorio mucho más tranquilo mucho más funcional y después para la rehabilitación el gano de pronación es mucho más rápido excelente alguien más tiene alguna pregunta que desea hacer recuerden que pueden desactivar el micrófono y pueden hacer cualquier tipo de interrogante que tengan bueno aquí nos pregunta Elena Delgado acerca de recuperación de propriocepción si es completa después de las 12 semanas de rehabilitación o cuando puede estar tranquilo para la recuperación de la misma propriocepción doctor para mí nosotros iniciamos ejercicios de gano muscular y ahí incluye ejercicios de gano de propriocepción después de las 8 semanas pensamos que hay hay una recuperación natural antes de eso por por la propia utilización restricta pero alguna utilización de la de la muñeca y de la mano pero los ejercicios propiamente dichos de 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 refuerzo de estabilizadores secundarios dinámicos empezamos a las 8 semanas ok Carlos ahí hay una pregunta del doctor Mantobani para usted no sé si la si la pudo ver sí 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 pues la verdad la idea es siempre tratar de utilizar la fijación más estable pero sí obviamente eso es eso es lo que mencionabas ahorita a veces no se siente uno tan cómodo pero al lograr hacer una un anclaje con una sutura de anclaje y con una supersutura de pronto ya tiene un poquito más de cuidado uno en el posoperatorio pero pues la idea es sí tener una fijación más estable al radio pero hay casos en los que de pronto no no es tan fácil o uno ve que de pronto va a pasar algo que uno no quisiera y pues no está descartado a hacer la fijación sin túneles y se podría sí yo le pregunté porque es una 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 preocupación que yo por ejemplo yo yo tuvo la voluntad de hacer la reconstrucción esa como tú mostraste unos casos excelentes muy lindos y tuvo esa preocupación de imaginar que la que el injerto quizá no 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 pegase no pegues tanto en el hueso como se pegaría con un túnel con un contacto 360 grados de hueso con el tejido me quedo me quedo un poco preocupado de solamente poner en contacto el tejido del injerto junto a una superficie cruenta de hueso que no hubiera una integración tan fuerte pero me me encantó ver tu caso ese del del fisiculturista que que mostró que que sí que funciona muy bien y que que es posible ¿no? y eso por supuesto se dejaría la técnica más sensible y más fácil y y mucho más fácil en algunos casos ¿no? Carlos aquí hay una pregunta que es para ti Fabio Tandois y la viste también la última que tenemos entonces él pregunta ¿cuál debe ser el sitio de los túneles en el radio de la reconstrucción para evitar el pinzamiento del injerto? la idea es tratar donde que sea más o menos como concéntrico con la la cavidad sigmoidea o sea tratar de que sea como el centro del punto de giro donde está la cabeza del cúbito en la cavidad sigmoidea para que tratar de calcularlo y así pues digamos que que sería como un truco para evitar ese posible pinzamiento que uno pensaría si me permite hacer un aporte en ese tema creo que es interesante Carlos y Fabio que hizo la pregunta esa es una discusión ahora muy fuerte y recién incluso de Andrea Atze que que es la la preocupación exactamente esa de que la técnica adaptada de Brian me olvidé el nombre del pionero ahora Mansat Mansat es francés o si es francés siempre hay un francés ¿no? bueno la la preocupación incluso de Andrea es que esa técnica incluso se la hace artroscópica los túneles y las y las y los locales donde salen injertos siguen siendo extra articulares o sea no son anatómicos y por eso durante la pronosupinación hay un efecto de actrito del borde del radio en el injerto porque el injerto no sale exactamente del punto anatómico de 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 inserción anatómica y hay esa preocupación de que haya un poco de aflojamiento y de daño al injerto por un atrito del borde del radio y por eso ahora hay unas técnicas que que sobre todo Andrea se está dedicando mucho pero también Vicente ya ya hizo también donde se se busca encontrar los puntos de inserción en el radio artroscópicamente para tener ese punto intraarticular perfecto y ahí son túneles que salen en general o túneles ciegos que se encerran dentro del radio y Vicente tiene una técnica muy interesante de plastía que utiliza el arpón ese que se pone la punta del injerto en la punta del arpón y lo mete dentro del hueso o un túnel que viene de ese punto del no sigmoide y sale por el borde perdón radial entonces sale del borde radial y va hasta los dos puntos del no sigmoide entonces hay algunas técnicas nuevas que yo creo que probablemente sea una tendencia en los próximos años nosotros vamos probablemente migrando desde Manzat para estas nuevas dibujos de dirección de injerto o sea creo que la preocupación de Fabio es pertinente y es bien actual perfecto bueno alguien más tiene alguna alguna pregunta de los participantes bueno parece que no entonces ya vamos a por concluir nuestro webinar voy a mostrar una cosa una cuestión final unos avisos finales que quiero compartir con ustedes bueno primero doctor Matoani muchísimas gracias muchísimas gracias por la participación desde Sao Paulo sabemos que es un poco más tarde allá para usted pero siempre muy agradecidos con usted con su participación para nuestras próximas actividades entonces en julio vamos a tener nuestro próximo webinar el cual todavía falta definir el día pero vamos a hablar de parálisis cerebral de miembro para manejo miembro superior vamos a tener la participación de la doctora Caroline Leclerc del Instituto de la Mayne en París y el doctor Enrique Vergara y el doctor Alejandro García por Colombia que también nos van a aportar con su experiencia recuerden todos por favor que de agosto 28 al 31 tenemos nuestro nuestro congreso además congreso suramericano de cirugía de la mano donde están todos muy cordialmente invitados y recuerden por favor también que el webinar lo van a tener ya están todos los webinares previos que hemos realizado disponibles en la página de Asosimano también los tenemos en la página de YouTube y próximamente vamos a subir este webinar para que lo puedan ver cuando quieran o quieran repasar o consultar ahí está todo disponible muchísimas gracias a todos gracias por su participación doctor Torres doctor Mantobani muy buenas noches muy buenas noches a todos muchas gracias a todos y un abrazo fuerte abrazo desde Brasil nos vemos pronto gracias hasta luego un abrazo un abrazo Gracias.